Entiendo que hay algunos que se aceleran y dicen, es que Ebrar tendrá que dar la cara por estas cosas, es que Claudia, pero yo apoyo a fulano. Eso es una cosa, pero lo que hoy me encontré en un programa de Adela Micha va a ser así como el beso de la bruja, con mucho respeto. Se dice en el argot político, ya lo chupó la bruja cuando recibe alguien el apoyo de un o una impresentable. Y como estoy demandado, por cierto, me acaban de hablar de Sonora, que nos volvieron a visitar las autoridades electorales de Sonora, petición del Instituto Electoral de la Ciudad de México que le hace el caldo gordo a Sandra Cuevas. Pero no plenipotenciaria duquesa del reino de Cuauhtémoc, ni usted ni la autoridad electoral me va a hacer bajar mis tweets. No a la censura. Hasta donde tope, Sandrita. Sí, le digo Sandrita porque si le digo señora también se enoja, no, no vaya a empezar con que violencia política de gente. Bueno, Sandra Cuevas con Adela Micha. ¿Le da el beso de la bruja a Marcelo Ebrard? Escuche. Me acuerdo que no va a ser el candidato a la presidencia. Pues todo puede pasar, pero le veo grandes posibilidades a Marcelo Ebrard. Veamos nada más. ¿Cuánto dinero ha gastado Claudia Sheinbaum Pardo desde hace dos años en su candidatura? ¿Y cuánto ha logrado subir? Bueno, va mucho arriba. Gasta en espectaculares. Pero va mucho arriba. ¿Cómo? Que va muy arriba. Muy arriba, no. No, muy arriba. Van casi a la par Marcelo Ebrard y ella. Bastó que saliera ya Marcelo Ebrard a decir quiero ser presidente para que entonces comenzara a subir. Ahora, ¿estás de acuerdo que eso ya estaba cantado, acordado, no? Ya estaba muy planchado. El que Marcelo saliera a decir que va a renunciar, pues estaba ya muy planchada la cosa. Tú has aprendido mucho de política, ¿eh? No era lo tuyo, pero ¿cómo has aprendido? No, en año y medio hemos aprendido mucho. Y puedo decirles que Claudia Sheinbaum Pardo no va a ser presidenta de la República. ¡Claro que ha aprendido! Escuchen lo que dijo Adela, ¿tú has aprendido mucho de política? ¡Tanto ha aprendido que empezó a tirar pelotas con billetes de 500 pesos pegados! ¡Cada madre!